compadres les tengo una excelente noticia porque tú tú has estado esperando este carro hace mucho tiempo y lo quieres lo deseas quieres montarte en él rápidamente ya mismo mira la consentida de consentidas la nueva ford big bronco o ford bronco white track 4x4 automática 2.7 litros con 330 caballos y 566 newton de torque 2024 paquete sasquatch esta bronco es desarmable desarmable y uy la puedo abrir las puertas son especiales no entonces mira la primera impresión en esta nueva ford bronco botón de encendido automático mire viene contramarcada aquí carga inalámbrica de celular por acá miren esta super caja automática de 10 velocidades con este logo del caballo o del bronco secuencial miremos guad mire 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 esto ecológico deportivo desvaladizo todos surcos arena baja bueno te cuento que éste tiene doble bloqueo diferencial bloqueo diferencial delantero y trasero listo mira esto esto es para los espejos este para los espejos a ver a claro para mover el espejo lo que pasa es que estos espejos no hacen parte de la puerta sino de la carrocería porque esta puerta se puede quitar este vehículo es desarmable mire aquí están todos los vehículos automáticos y el bloqueo aire acondicionado dual calefacción en las asillas calefacción en el asiento miren cámaras esa cámara delantera cámara 360 líneas predictivas traseras mire cámara 360 en 180 grados estas son las cámaras de los retrovisores laterales entonces pero mire bloqueo diferencial delantero bloqueo diferencial trasero y esto tiene que ser el 4x4 control electrónico de tracción ah mira se presiona aquí asistencia en curvas asistencia en curvas activadas bueno me imagino que es para cuando haya una vía con muchas curvas esto es nuevo todo esto es nuevo de esto vamos a estar hablando pronto así que no te perdas de los vídeos suscríbete a las redes sociales de fbc mi auto para que te enteres de todo esto porque voy a estar haciendo capacitación de todo esto de todo esto de todo esto de todo esto mire entonces sé que no te vas a querer perder nada mira aquí conducción con one pedal encendero encendida sendero desactivado bueno entonces aquí tienes muchas cosas chéveres de esto vamos a estar hablando pronto así que no te pierdas de los vídeos vehículos reloj para ganar teléfonos generales bueno aquí tienes de todo funciones asistencia del conductor todas las asistencias que trae esto tiene buenas asistencias cuantos de velocidad crucero sistema de mantenimiento en el carril asistencia de precolición retraso de cámara trasera sistema de información del punto ciego sensores de estacionamiento alerta de tráfico cruzado alerta del conductor esta tiene alerta de peatón también mira bueno aquí esto es como para para cargar mira puerto usb y tipo c para el life todo esto mire puertos auxiliares este techo es desmontable de todo esto vamos a estar hablando así que no te lo pierdas como se desmonta este carro lo vamos a hacer para que puedas ver y observar todo bueno esto aquí bueno esto no va a abrir creo que no pero esto aquí si miren aquí la parte trasera las super llantas que trae son increíbles bueno en fin esto está para chuparse los dedos voy a pagar ya sabes pronto voy a estar subiendo más videos de este carro así que no te lo vayas a perder suscríbete a las redes sociales de FB Semi Autos nuestro canal de YouTube FB Semi Autos suscríbete ahora mira mira esta poderosa llanta mira aquí las luces de stock que chévere canchas de remolque mira estas barras porque cuando se desarma ahí quedan estas barras de este carro venden muchos accesorios muchísimos muchísimos accesorios o sea yo creo que este es el carro que más accesorios se vende o se va a vender bueno es impresionante es impresionante mira los pasorruedas mira esos rines mira esas llantas tiene suspensión HOS listo y en la suspensión también está patentado una parte por Fox mira los ganchos de arrastre las calcas bueno impresionante 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 te espero 301 349 7246 nos vemos chao chau no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.